Déjate contagiar por el virus de la Radio Libre. Y da hoy su primera entrevista como candidato de Podemos a Madrid. ¡Iñigo Arrejón, un aplauso por favor! ¡Iñigo Arrejón, que mola mogollón! Buenas noches, crudas noches. De los Alpargata. ¿Sí? ¿Que son colegas tuyos o qué? Bueno, son del barrio. ¿Y te mola mogollón la carne cruda, me han dicho, la comida? Bueno, sí, la carne cruda, la comida en general, sí. Bueno, ¿no? Me habían chivado, digo, se lo había preguntado. Sí, soy muy carnívoro, además. ¿Ah, sí? Bueno, hoy ha salido la sentencia del caso Gürtel, lo hemos contado. 51 años para Correa, 33 para Bárcenas, el PP, primer partido condenado por corrupción en España. ¿Puede seguir el PP gobernando este país? No debería, pero puede. ¿Y por qué puede? Puede. ¿Dejáis? Claro, en parte sí. Puede porque Rajoy cuando ganó no ganó porque convenciera a la mayoría de los españoles de que les podía ilusionar con un proyecto o que tenía soluciones nuevas. Ganó básicamente porque dijo, miren ustedes, eso yo, o cosas que les dan más miedo o que no se pueden poner, perdón, o que no se pueden poner de acuerdo. Rajoy en realidad es un síntoma del bloqueo del país. Si hiciéramos las cosas bien, Rajoy ya no existiría. Porque no tiene, hasta en cierto sentido es un presidente zombie, no tiene vida propia. Está ahí por inercia, como está en las montañas, como están… O sea que hay parte de culpa y responsabilidad en el resto de partidos. Sí, sin duda. O sea, yo creo que ahora tenemos una oportunidad. Creo que ahora es absolutamente imprescindible que por encima de las diferencias de colores nos pongamos de acuerdo para que el siguiente año, los siguientes dos años, no tengamos… Porque claro, el argumento de Rajoy hasta ahora, o del PP era, en todas casas hay ladrones, en todas las casas hay, digamos, manzanas podridas en todos los cestos, pero hay una cosa distinta en esta sentencia, que es que el juez considera aprobado que el PP es culpable. Como Pepe, no que hay personas malas que han trabajado en el Partido Popular o que se han aprovechado de sus cargos. No, el Partido Popular, como Partido Popular, es responsable. Y también dice la sentencia que el presidente de gobierno, cuando declaró, presuntamente nos mintió. Nos mintió a todos. En cualquier otro país de nuestro entorno, Rajoy ya se habría ido. ¿Pedirá Podemos una moción de censura otra vez? Nosotros ya presentamos una y lo que hemos dicho en este caso es que quien la presente, que en mi opinión tiene que ser el Partido Socialista, que tiene más escaños, cuenta ya de entrada con nuestro apoyo, que tiene la mano tendida y que tiene que dar un paso y que presentarla. Y esperamos que esté a la altura y espero que nadie se excuse en ninguna otra cosa. ¿Has dicho que habrá que pactar con Ciudadanos, con PSOE, que es la única manera de gobernar en este país? ¿Se puede pactar con partidos que blanquean la corrupción o que la mantienen a día de hoy? Cuando lo dije no lo decía con entusiasmo, lo digo casi haciendo exclusivamente aritmética. Hay muchas cosas que solo salen si nos entendemos con gente de la que nos separan muchísimas cosas. Ciudadanos lo fundó Arcadi Espada, que hace poco dijo que quería ver los vídeos de la víctima de la manada para ver si era una santa o no. A mí me cuesta, hay temas concretos, por ejemplo en feminismo va a ser complicado entenderse con el Partido Arcadi Espada, pero hay veces que hay que sumar para las pocas cosas en las que podamos estar de acuerdo, por lo menos intentarlo. Ciudadanos no puede seguir sistemáticamente encontrando excusas para apuntalar al Partido Popular, porque más allá de su cálculo concreto de números, de si sube o de si baja, le hace un daño terrible a nuestro país. La sentencia de la Gürtel ha tardado como 10 años. Eso significa que gente que hoy tenga 20, 25 años ya se incorporó a conocer la vida política oyendo de la Gürtel. Sí, podría suceder, y yo creo que es el plan del Partido Popular, pues que haya mucha gente que después de 10 años de goteo permanente diga o bien esto es un mal que ha venido para quedarse o bien no es problema del PP, es como un mal endémico de los españoles. Y eso, además del dinero que nos cuesta, nos destruye la autoestima como país. Nos empezamos a acostumbrar a que nuestro país es el cenagal en el que lo ha convertido el Partido Popular. Con este cenagal, 10 años esperando, con este goteo casi inconstante e imparable de casos, ahora con Baltón y Guido, con Ciudadanos y PSOE pasándole al PP por la derecha en Cataluña, ¿era el momento de que Podemos le pregunte a sus bases por el chalet de sus líderes? No menosprecies nunca la capacidad que tenemos de pegarnos tiros en los pies. Podéis aplaudir. En realidad. Pablo e Irene tomaron una decisión personal, que como es personal no se consulta, faltaría más, no hacemos asambleas para decidir dónde vive la gente. Aún no. Bueno, pero si hacéis esas asambleas para preguntarles qué le parece dónde vive la gente. Porque es verdad que la cuestión se convirtió en una polémica nacional, además en la que a mí me parece, y aquí soy muy claro y esto me ha dolido, que se han traspasado líneas rojas de violación de la privacidad y de acoso, se convirtió en una situación política y Pablo tiene como secretario general la potestad de convocar consultas y convocó una consulta que está activa y hasta el domingo pues será todo el que esté inscrito quien decida. ¿Pero te parece acertada la consulta? No me puedo poner en el lugar de alguien que se ve sometido a una presión así. Pablo tiene la potestad para convocarla, la convocó y… ¿Qué crees que pensará la gente ahora con la Gürtel, con Valtoni, con Cataluña, de esta consulta que está haciendo Podemos? ¿El votante qué estará pensando? Bueno, yo creo que el votante en varias ocasiones nos ha encontrado, o no nos ha encontrado, mejor dicho, nos ha buscado como alternativa real, sensata, al alcance, para darle la vuelta al desorden que hay en la sociedad española, para equilibrar la balanza, para poner orden en las instituciones, para proteger a quienes más lo necesitan, para proteger los servicios públicos y en algunas ocasiones no nos ha encontrado. En este caso yo deseo que lo cerremos muy pronto, porque el lunes, es muy posible que el lunes mismo, mañana ya, pero que el lunes empiecen las negociaciones para una posible moción de censura. Ojalá cerremos pronto, zangemos pronto y volvamos a aquello importante, que es que España está bloqueada y secuestrada por el señor Rajoy y la banda que le acompaña. Y cuando digo la banda lo digo con todo el conocimiento, es que lo ha dicho un juez, es que no es un conjunto de personas con mala suerte, es una organización delictiva. Aparte de la consulta ha sido un error comprarse el chalé. Me cuesta ponerme en su... yo vivo aquí al lado, en mi casa de siempre, pero me cuesta ponerme en su papel. Es una decisión personal y luego esa decisión personal la genera una polémica que va... Pero ¿no es incoherente con las palabras que el propio Pablo Iglesias había publicado, por ejemplo, en Twitter, criticando la de Guindos por un piso que se compró del mismo precio? ¿No les aleja también de esa realidad a la que me han venido a defender y representar? La segunda pregunta la tengo más clara. No, yo creo que hay que juzgarnos por nuestros actos, por lo que hacemos para transformar nuestro país y hacerlo más justo. Con respecto a lo primero, bueno, pues es verdad que en el transcurso de dos años cambian cosas en las valoraciones personales y yo ahí no me meto, es una decisión personal que... ¿Tú te comprarías ese chalé? No podría ahora, pero no, no. Yo vivo aquí al lado de Alquiler y no lo tengo entre mis perspectivas, pero no juzgo las decisiones personales de ningún compañero. ¿Puede pasar factura a ti, por ejemplo, como candidato a la Comunidad de Madrid dentro de un año? Bueno, queda un año. Hay tiempo para hacer trabajo. Hay tiempo para comprarse otro chalé. Más pequeño, más pequeño. No, hay... Creo que va a depender de lo que hagamos. Y lo que hagamos básicamente es si somos... Yo no creo que en realidad España ni Madrid se hayan sumido como en una oleada de, no sé, de reflujo conservador, de pesimismo, de creer que no se puede hacer nada. No lo creo. Si no que han sido las movilizaciones de los pensionistas o que ha sido el 8 de marzo las movilizaciones feministas tras la infame sentencia de la manada. Yo creo que hay condiciones en España para no bajar los brazos y para darle la vuelta y para estar a la altura de aquella transformación que comenzó ya en el 15M en el 2011 y que todavía sigue produciendo transformaciones. No todas son lineales, no todas van hacia adelante. Hay momentos en los que hay flujos y reflujos, pero creo que hay condiciones. ¿De qué depende? Ya no hay muchos españoles a los que haga falta convencerles de que la situación en la que estamos es vergonzosa, que se ha multiplicado la desigualdad, que estamos dilapidando el futuro de nuestros jóvenes y eso impide pagar las pensiones, que hay una brecha salarial escandalosa. No hace falta eso. La mayor parte de la gente ya lo sabe. La pregunta es otra. La pregunta es... ¿Y hay alguna alternativa confiable al alcance de la mano, sensata? ¿Y vosotros cómo vais a convencerle al votante de que sois esa alternativa confiable? Yo tengo un año para hacer el trabajo en la Comunidad de Madrid y creo que ahí la receta tiene que ver con tres cosas. Tiene que ver con tener capacidad de escucha y de empatía. A menudo las fuerzas políticas que se llaman de izquierda o progresistas regañan más de lo que entienden. O sea, prefieren regañar a la gente en lugar de entender qué está pasando y por qué la gente a veces confía en nosotros y otras no. Creo que a nosotros, ahora mismo, lo que más falta nos hace es escucha y empatía. Hace falta una cosa muy clásica, que son toneladas de trabajo y hace falta tener la capacidad de ofrecer propuestas concretas que pongan orden, que no sean una locura para dentro de 100 años. ¿Cuál es la propuesta de Podemos para la Comunidad de Madrid? Tu propuesta. En la Comunidad de Madrid hace falta, en primer lugar, un gobierno que colabore con la justicia y deje de utilizar las trituradoras de papel, que la Guardia Civil llega y se encuentran las trituradoras echando humo y dos. Bueno, eso pasa literal. La Fiscalía lo dice. La Fiscalía dice que no podemos confiar en que la Comunidad de Madrid colabore con nosotros cuando le pedimos documentos porque llegamos y no están, o llegamos un día y no los encontramos y al día siguiente año se han trasladado. Que audite los sobrecostes de lo que nos hemos gastado. Yo esto siempre lo cuento. Hay una carretera en Madrid, la M45, que ha costado como 17 veces lo que se presupuestó, lo cual significa que cada kilómetro de esa carretera ha costado lo mismo que un kilómetro del canal de Panamá. Yo no soy ingeniero, pero me imagino que entre construir en plano y abrirte camino entre los mares, ahí como Moisés, pues hay una diferencia que tiene que ver con los sobrecostes, que hace que luego tengamos goteras en los hospitales públicos de Madrid. ¿Y por qué tenemos goteras? Porque siendo la región más rica, somos la más desigual en la que ha gastado en estos sobrecostes. Y dos cosas más. Hay que emprender un programa de retorno del talento joven y de una renta básica mínima para que nadie se quede sin prestación, que eso luego se convierte en más consumo y por tanto en más recaudación y la otra, nosotros tenemos que transformar nuestra economía y eso es apostar por las nuevas energías. Hace falta una transición ecológica de nuestra economía, no solo por el medioambiente, sino porque no vamos a ganar siendo una región low cost, de pelotazos, precariedad y sobrecostes. ¿Te acompañan como número 2 y 3 Clara Serra y Tania Sánchez? ¿Va a ser un proyecto feminista? Bueno, debe serlo, debe serlo. ¿Están por ahí, no? Está por ahí Tania, creo. Tania, un abrazo, un saludo, un beso. Y está más compañero, está Edu, por ahí está más compañero. Un aplauso, ¿no? Que sosos sois. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola, hola, hola. Tiene que serlo. Hoy en España no puede haber un solo proyecto que se quiera llamar democrata, ni siquiera te digo progresista, ¿eh? Hoy en España no se puede ser demócrata sin ser feminista. Tendrás que pactar con el PSOE. El PSOE en Cataluña quiere mantener el 155, que quiere reformar el código penal para endurecerlo y trincar así a los independentistas. ¿Puede ser aliado de Podemos? Tiene que serlo, porque si no, no dan los números. Y quien no quiera que lo sea, tiene que explicar entonces con qué otros números va a gobernar. Y si uno se presenta a las elecciones, no es para dar un testimonio de fe, ni para hacer un acto estético hermoso. Es para gobernar, que es como se transforman las cosas. Y tiene que serlo, tenemos que sumar. ¿Estamos de acuerdo en todo? No. Creo que en casi todo yo quiero ir más lejos de lo que quiere ir el PSOE. La parte del camino que la podamos hacer con ellos, la haremos con ellos. Y la parte del camino que no se pueda, habrá que seguir trabajando para convencer a más gente, para seguir empujando y para que las transformaciones sean un poco más profundas. En muchos de los temas que has dicho me separan muchísimas cosas del PSOE. Pero la política no es caminar solo, sino marcar tú el rumbo y hacer el camino con los que puedas ir encontrando por el camino. Y aquí hace falta un gobierno de cambio. Creo que van a dar los números. Y si dan los números, nos lo vamos a entender. ¿Y con Ciudadanos, el partido de Españoles Todos? ¿Eso de Españoles Todos? ¿Suena algo que nos viene a la memoria? Tiene una cosa terrible, ¿sabes? Bueno, en fin, el acto fue una... O sea, yo creo que quisieron hacer una cosa así como Obama o Macron y quedó como la película Estadales de la Iglesia de la Nochevieja esa. Sí. No me acuerdo cómo se llama. Yo tampoco me acuerdo. Con lentejuelas y... Mi gran noche, mi gran noche, efectivamente. Es un homenaje a Rafael. Un aplauso a esta joven que nos ha dado la información. Pero hay una cosa en el discurso que es muy peligrosa. Porque Rivera dijo que él cuando caminaba por España no veía diferencias. Yo no veo rojos, ni azules, altos, ni bajos, pobres, ni empresarios, ni trabajadores. Solo veo españoles. Ojo, porque a mí me parece bien un programa, digamos, de revitalización de nuestro país y que una a nuestros compatriotas. Me parece bien. Pero para unirlos hay que acabar con las brechas que nos separan. Y acabar con ellas no es no mirarlas. Acabar con ellas es solventarlas. Tú hoy cuando paseas por España te encuentras banqueros que han ganado más dinero que nunca antes de la crisis y mucha gente, sobre todo muchas mujeres, que sobreviven con contratos basura y 700 euros al mes. Entonces tienes dos opciones. Una, no mirarlo y decir, no, yo cuando camino no me fijo en esas cosas. Solo veo españoles. O dos, pelear contra esas injusticias para transformarlas y para que efectivamente solo veas compatriotas que no son ciudadanos de primera o de segunda. Rivera prefiere taparse los ojos y decir, yo no veo esas diferencias. Bueno, pues si no las ves no las puedes transformar. Yo sí las veo. Y como las veo, quiero cambiarlas. Y quiero efectivamente que puedas pasear por tu país y decir, solo encuentro compatriotas. Pero porque previamente has acabado con las brechas que nos rompen. Y lo que nos rompe España no es que otros pueblos quieran decir su futuro. Lo que nos rompe es la desigualdad. De hecho, tú en este sentido dijiste en una entrevista de la revista Papel un partido progresista que no reivindica la identidad nacional no es útil. Íñigo, ¿de verdad que necesitamos más patria con los banderazos que nos están dando? Es que la patria es una cosa demasiado importante para regalársela. Porque para hacer política y para transformar las cosas necesitamos una identidad. Sentir que pertenecemos a algo más grande, más viejo que nosotros, aún nosotros. ¿La clase trabajadora? Cuando se pueda, pero hay pocos ejemplos. También está la clase parada. Pero en realidad no hay ejemplos con lo de... Oye, un momento, espera. ¿Cómo que el aplauso a la clase parada es más flojo que el de la clase trabajadora? Gracias. En todas partes, donde los trabajadores se han hecho mayoría política, lo han hecho representando un ideal de nación. En todas partes, en todos los procesos revolucionarios, sean democráticos o sean, digamos, de corte más rupturista. Es muy importante no regalarle la idea de nación a los reaccionarios. Porque la idea de nación tiene un componente también democrático, que es no somos una nación porque vengamos del mismo sitio, porque tengamos los mismos apellidos, la misma piel. No, somos un país porque queremos vivir juntos y cuidarnos y no dejar a nadie atrás. Esa es una idea de solidaridad democrática. Las madres de Plaza de Mayo decían que la patria es el otro. Que es la patria, es esa idea que te hace que si el otro sufre, tú quieres construir una cosa para cuidarle. Esa es una idea radicalmente democrática. Si la abandonamos nosotros y la dejamos tirada, luego no podemos lloriquear cuando la cogen los Trump o los Le Pen. ¿Y qué responsabilidad tiene la izquierda de que lo hayan cogido los Le Pen y los Trump? ¿Qué la hemos dejado? Que hemos preferido las pegatinas de las revoluciones pasadas a la disputa hoy aquí, con las condiciones actuales. Y claro que la gente necesita sentirse parte de algo que le proteja. Como no se lo demos nosotros, la gente va a decir, bueno, pues a lo mejor la culpa de que... O sea, lo que me protege es una identidad nacional entendida como odio al que viene de fuera, al que está más jodido, al que viene a buscarse la vida en condiciones... Pero ¿cómo en un momento en el que todo el mundo está bastante jodido, la izquierda está retrocediendo y la ultraderecha está ganando terreno? No en todas partes, sí. O sea, sigo con mucho interés el fenómeno de Corbyn, sigo con mucho interés el fenómeno del gobierno de Portugal, que crece porque reparte, no al revés, no es que crezca y luego... No, no, crece precisamente porque está incluyendo y repartiendo. Y aquí en España nosotros no hemos logrado todas las transformaciones políticas, pero hemos logrado muchos cambios en muchos de los ayuntamientos, aquí por ejemplo, de los ayuntamientos de las grandes ciudades. Y también, bueno, hay un patrimonio democrático que tenemos que reivindicar. Este no solo fue el país, el único país del mundo en el que el fascismo para ganar tuvo que liberar una guerra civil, el único del mundo, contra trabajadores en Alpargatas, sino que además ha sido de los únicos países donde la crisis no ha dado lugar a un partido racista o reaccionario. Esa vacuna democrática tendría que ser un motivo de orgullo nacional. Y cuando digo orgullo nacional, obviamente yo no lo digo como Marta Sánchez, lo digo... Menos mal. Lo digo en otros términos. Bueno, pero es que España también es eso. España también es el único sitio en el que en el momento de la crisis, del miedo, de la precariedad, del enfado, aquí no tenemos una Le Pen. Y eso es algo, ¿no? Eso lo hemos hecho nosotros, los españoles. Te iba a dar la razón si no hubiera escuchado este fin de semana a Albert Rivera, que a mí me pareció Le Pen. No me pareció Macron. Sí, pero Rivera, ojo, porque Rivera en las encuestas, o sea, si fuera por las encuestas, Rivera presidiría ya la ONU. Y, ojo, eh, vamos a ver, vamos a ver, yo creo que hay mucho votante, yo creo que tradicionalmente hay mucho votante del Partido Popular que ante el encuestador dice Rivera y ante la urna al final dice Rajoy, pero vamos a ver cómo se desarrolla. Creo que efectivamente Ciudadanos está con un cierto auge. Creo que eso es más bien un voto de descarte que un voto por identificación. Y creo que también han hecho una cosa muy peligrosa, que no deberían haber hecho, que de momento les ha dado réditos, que es utilizar Cataluña como gasolina. Cuando dicen que construyen la nación, la construyen fundamentalmente contra Cataluña y contra lo que pasa en Cataluña. Eso es peligrosísimo, porque eso te puede dar réditos hoy, pero estás sembrando discordia y enfrentamiento para las próximas décadas. Yo creo que esa es una gasolina que se gasta rápido, pero que en todo caso ellos son libres de decidir, digamos, jugar a pirómanos. Yo creo que nosotros dependemos de nosotros mismos. Y vosotros dependéis de las ciudades y de las comunidades autónomas. No sé si ese es el campo de batalla que puede librar la nueva izquierda o Podemos, Unidos Podemos, como sea que vayáis. Lo que sea que seáis. Lo que narices os llaméis esta última temporada. Esta próxima temporada de Netflix, lo que coño seáis. Claro, no te lo puedo garantizar. Es como los contratos de confidencialidad, que no te puedo decir la siguiente temporada como acaba. Sí, en mi opinión pasa por las ciudades y las comunidades autónomas, porque en las ciudades es donde hemos demostrado, no solo que explicamos bien lo que pasa en España, sino que lo podemos transformar. Toda la gente que mintió sistemáticamente, los Jiménez Losantos, los Esperanza Aguirre, que decían que aquí en Madrid se iban las empresas, se colapsaban las alcantarillas, que la ciudad se sumía en el colapso. Todavía no han pedido perdón, pero todo el mundo sabe que mienten. Donde gobernamos nosotros, no solo no hay desorden, reducimos la deuda, hay más orden, se respira mejor, se apoya más a la cultura. Creo que ese es un patrimonio. ¿Está todo hecho? No. ¿Queda mucho por transformar? Claro, no vas a desmontar 25 años de ciudad neoliberal del PP en tres. No, eso no se hace así. Hemos venido por una transformación más larga. Pero es nuestro mayor patrimonio, porque es el que demuestra que todos los cuentos estos de que viene el lobo son mentira. Ahí está Manuela, y ahí está Ada, y ahí está Kichi, y ahí está Sulio. Y las ciudades van bien, reducen deuda, invierten más, pagan mejor, cuidan más los servicios públicos, son más respirables, son más democráticas, más feministas, más abiertas. Y eso hay que trasladarlo, hay que ampliarlo a las comunidades autónomas, que son las que se encargan de la sanidad, de la dependencia o de la educación. Pues ahora sí que viene el lobo. Hasta aquí la entrevista sencillita, el buen rollito. Pero ahora vienen las preguntas difíciles. Por favor, un aplauso para nuestro colaborador estrella de Rial, Mariano Rajoy. Sí, bueno, nosotros tenemos colaboradores de altura. Me jode verte con esa camiseta, Mariano. Bueno, dice que le jode. Yo en realidad la he traído porque es un pequeño homenaje. Voy de Morado como los de Podemos. Sí, es verdad. Y del Madrid, porque aunque sea un Rojeras, pues tiene buen gusto. Sí, sí, sí. A ver qué tal nos va este sábado. Bueno, no diga usted nada, que luego siempre lo gafan. Yo vengo con unas cuantas preguntas incómodas para usted, que los soviets, pues estos Rojeras, pues que me han censurado. Yo lo he llamado, cuanto peor para ti la pregunta, mejor para mí los vecinos que eligen al alcalde muy español y mucho español. Pues mola mucho la sección. Lo he llamado, tío. Lo he llamado. Aunque como es un poco lío, pues lo he resumido en cuanto peor, mejor. Pues muy bien, mejor. Y bueno, pues estábamos hablando de la camiseta del Madrid y me gustaría preguntarte, si te hiciste del Madrid porque sabías que en política, pues no ibas a ganar nunca. A lo mejor, de hecho, yo creo que decidí antes de ser del Madrid que mis convicciones y había que compensar, había que ganar en algún momento. Lo malo de eso es que si, o sea, me va a dar una borrachera, si ganamos en Madrid me va a tener que hacer del… Bueno, ganamos nosotros también. Bueno, ganáis las cosas de los pobres. Bueno, no empecemos, Mariano, no empecemos. Es un chalo suyo, venga, dele. Que no tenemos mucho tiempo. Le iba a invitar a la Moncloa, pero en fin, otras cosas. Esta pregunta era de calentamiento, porque vamos a ver con las que a mí me ha dictado el Federico, aunque bueno, no entiendo muy bien mi letra, pero aquí dice chalé. Sí, entonces, ¿la idea del Coletas de comprar un chalé es porque asume que no va a vivir nunca en la Moncloa? Te las ha preparado Federico, te las ha preparado. Es que cuando Federico afila el canino… Y me dijo lo de los tanques, pero eso lo he quitado. Y lo de los aviones con bombas también. Bueno, eso ya para House of Cards. No, 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 yo creo que lo podrá dejar aparcado y la Moncloa. Además, yo creo que la Moncloa se va a quedar reciente. O sea, va a haber que ir vaciando, quitando muebles y dejando… Bueno, está aquello chonchis garavís. Está chonchis garavís. Pero que igual hay que ir recogiendo. No se lo digo a nadie en concreto, pero igual hay que ir recogiendo. Huele a cerrado, te lo digo. Huele a cerrado, huele a cerrado. No te vengas arriba, Íñigo. Bueno, pero mire usted, sigamos con la entrevista, porque si no se me va por los cerros de Úbeda. En fin, ahora que ustedes también tienen chalés con piscina, podemos decir que podemos… Fíjate tú que rima más buena. ¿Podemos decir que podemos sois como los demás o todavía no? Hay una diferencia entre su partido y el mío, que es que el suyo está condenado por robar y el mío… Bueno, eso habrá que verlo. No, no, eso ya se ha visto hoy, Mariano. Bueno, en mis noticias… Decaele en el marca y le hace los otros periódicos. En mis noticias no sale. Ya, ya. Es verdad. Es que en este periódico no sale. Igual mañana no es portada de la razón. Aquí dice, no somos favoritos. Yo no sé a qué se refiere, pero no somos favoritos. Igual es un mensaje en clave. Bueno, puede ser. En fin, Zidane sabe más que yo a estas cosas. Bueno, una pregunta de un oyente, de Sergio Lambroschini. A mala leche le hace. Por cierto, dice, ¿vas a ayudar a Pablo e Irene a hacer la mudanza si te lo piden? Es lo que me faltaba ya. Si supieras la cantidad de memes que tengo con la casa, que dónde voy a tener el cuarto en juego, que… O sea, ya lo que me faltaba ya. Lo que me faltaba ya es hacer la mudanza. Bueno, yo se la hice a Soraya y no nos ha ido tan mal. No la habéis oído el último chiste. Ya lo escucháis en el podcast. No, eso. En fin, cosas de amigos. Sí. A ver, vamos con una pregunta de tu nuevo cargo. ¿Portavoz del Congreso es más o menos que candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Estás más cerca de gobernar algo, pero depende de que te voten. Bueno, bien. Siguiente. Cuando me contesta serio no sé qué decirle. Por eso lo hago, Mariano. Me ha dejado con el culo torcido. En fin. Es el único. Pero me gustaba mucho. El tiempo que fui portavoz era una cosa que disfruté mucho. Me gustó mucho y aprendí mucho. Hablando de ganar o no ganar, en la Comunidad de Madrid ha gobernado esa persona de lo que usted me habla que parece ser que le han regalado un título a la Rey Juan Carlos. Sí. Entonces, me gustaría preguntarle si la Universidad de Málaga, donde tenías una beca, es como la Rey Juan Carlos, porque estoy pensando en mandar allí a Pablo Casado. Hay dos diferencias. Que es que yo sí que hice mi trabajo y lo puede consultar todo el mundo y podría volver a la Universidad de Málaga, que no me sancionó. Bueno, Eduardo Ointa dice otras cosas, pero en fin. Vamos con una última, Mariano. La última. Tengo dos. Bueno, venga, dos. No te me adelantes. No me censures, Rojeras. ¿Cómo soy los soviéticos? En fin. Esto es el Stalinismo. Bueno, de censurar saben ustedes más que nosotros. Bueno, no hablemos de esas cosas. Que lo importante viene el sábado. En fin. Peperufo, que es otro oyente Rojeras, que dice el guión que mete las coderas. Tengo que decir que este guión no lo he hecho yo, pero es muy divertido. No, Federico. Bueno, claro, en fin. Venga, dele. Dice, ¿por qué te has dejado...? Si fuera Federico, pediría... Federico pidió que me dieran un... Bueno, dijo que si me encontraran me daría un tiro. Sí, es verdad. Pero era otro tiro. No, 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 no. Dijo sacó... Bueno. No, 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 no. Dijo que sacaría la lupara y que disparaba. Como no lo dijo rapeando, pues no está preso. Claro. Bueno. Peor que Baltonic no iba a rapear, también te digo. En fin, la pregunta es, ¿por qué te has dejado comprar aceptando ser candidato a la Comunidad de Madrid cuando tras un probable batacazo de Podemos podrías aspirar al liderato? Primero porque no quiero... Oye, ¿qué pregunta? Sí, sí. Primero porque no quiero ningún batacazo de Podemos y segundo porque quiero gobernar mi región. Y creo que llevo mucho tiempo insistiendo en que lo más radical que podemos hacer nosotros es poner orden. Y eso no basta con escribirlo en los artículos o decírselo a usted o Mariano así serio. La única opción es hacerlo. Y tengo un año para hacerlo. Cuando se pone serio es peor que Esperanza Aguirre cuando te mira a los ojos. Da más miedo que ella. Es terrible. Bueno, la última. Vamos a la última, sí. Esta es de otro oyente del Conde Crápula que pregunta si te gustan los Toy Dolls, que yo no sé mucho de inglés pero creo que significan muñecas de juguete. Pero a lo mejor se refiere al grupo. Bueno, no sé. A lo mejor me pregunta por la cara de niño que tienes. Ah, si me pregunta por eso los dejaré. Si me pregunta por el grupo me gustan mucho. Es verdad, hay un grupo. Bueno, Íñigo Arrejón, te voy a hacer yo también una difícil. ¿Volveréis a ser amigos, Pablo Iglesias y tú? Seguimos siendo compañeros e intentamos cuidar la amistad todo lo posible. Pero compañeros de partido y amistad es como compañeros de radio y amistad, que no siempre. No, no, nosotros somos mis amigos. Bueno, habla por ti. Mariano Rajoy, un aplauso. De Ríal Rajoy en Twitter, por favor, seguidle. Voy a terminar también contigo. No en sentido literal. No en el sentido de liquidarme. No en el sentido liquidante. Vale. No en el sentido de Federico. Cuéntame si es cierto lo que me han contado, que cuando ganaste los primeros cinco diputados, eurodiputados, le dijiste a Pablo, vamos a hacer historia y a jodernos la biografía. No se lo dije a Pablo solo. Nos reunimos en casa con un compañero, de Jorge Lago, a evaluar el resultado de las elecciones. Y dije, bueno, nos hemos inventado una cosa de la nada y ha sacado un millón de votos y cinco eurodiputados. Creo que ahora lo que queda es trabajar para intentar gobernar España y transformarla y hacerlo un país más justo. Eso implica que creo que podemos hacer historia y por el camino nos vamos a joder la vida. Porque en general, la gente que se vuelca en lo colectivo, lo... Bueno, digamos, a cambio se deja cosas por el camino. Pues esa es la pregunta que te iba a hacer para terminar. ¿Os habéis jodido la biografía? Ah, que me hagas la pregunta. ¿Habéis hecho historia? Sí, eso es. ¿Os habéis jodido la biografía? ¿Vais a hacer historia? Mi vida era más cómoda antes, pero hago cosas que me apasionan. Íñigo Rejo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un aplauso. Gracias.